¿Calculando? ¿Dónde será? Ahora me dice que me tengo que ir para allá, me cago en la madre que me... ¿Qué peligros? No sé yo, eso debe ser una mierda también. Aquí no sale ni en este plano, ¿eh? No, ¿eh? Pues venga. Ahora hay que dar la vuelta a ver, ¿cuál se siente el polvo? Al bolote, al tape.